y lo siento chicos lo siento de verdad se me cortó el vídeo por estar vagando aquí pero ya no importa vamos a hacer vamos a hacerlo de correo y 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 parece que vamos a tener que hacer dos capítulos por día creo mínimo creo ay 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 bueno Vamos a ver, ¿qué tenemos? Oye, ¿el traje no está mal? No, vamos a ver, ¿qué tenemos de sombrero aquí? Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué bolidos tiene? El traje está bonito, no está nada mal Vamos a ponernos una chaqueta de casa Chalecos Uy, todo camisa, chaleco Camisas Ah, un par de saltaron, la camisa Una camisita blanca Los pantalones Este lugar no existen los pantalones, ¿qué cosa? Bueno, y ahí está nuestro nuevo camarada Vamos a ver un lado Vamos a ver un lado Vamos a ver un lado parece que ya amaneció así que vamos a no dutch y eso y eso es que se que se 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 ¿Tienes que encontrar un cliente para esos bolsos que hemos gastado? No todavía. Pero José está trabajando. ¿Cuándo estamos a ir a la costa? ¿Para pronto? No lo sé. Parece que las cosas han cambiado. El mundo todo ha cambiado. Pero no quieren gente como nosotros no más. Nosotros estamos a luchar. Nosotros somos más inteligentes que ellos. Nosotros somos más inteligentes que los hombres toman trabajo en el gobierno. Yo espero. Confía en la acción, señor Morgan. Tienes que... Ellos tienen a Micah. ¡Dutch! ¡Hopper! ¿Qué está pasando? Ellos tienen a Micah. Él ha sido arrestado por murder. Él estaba en Strawberry... Está bien, hijo. ¿Dónde está? Ellos están casi listos. Ellos tienen a Micah y los sheriffes en Strawberry. Y hay una conversación. Ellos están en la boca. ¡Eres open! ¡Archal! ¿Qué? El hombre trae esto a él mismo. ¿Sabes mis sentimientos sobre él, Dutch? ¿Crees que no puedo ver a su pelo suelo a su corazón? Él es un hombre bueno. No. No puedo salvar ese hombre. No puedo ir. Mi cara estará todo el mundo, Elizabeth. Estoy preguntando. Él haría lo para ti. No creo que él haría. No creo que él haría. Sí. Claro que estoy bien. No parece bien. Te llevaste a ese niño a la ciudad. Valentina, no de los árboles. Lleva a él. Lleva a él. Lleva a él. No hay negocios locos. Lleva a eso. Lleva a Micah. Lleva a eso. Lleva a él. Lleva a él. Lleva a él, Dutch. Solo no puedo dejar de todo. No. Lleva a él. Lleva a él. No. Lleva a él. No. Te veía que estás refriendo. Lleva a él. Lleva a él. Es un padre rápido. Lleva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue la bebida que empezó todo esto. Bueno, solo tenemos un poco. Sientas en la cama y volvamos. Ok. Ahora, me voy a asegurar. Me y un par de otros chicos nos hemos llegado a un poco de la lucha la última vez que estuvimos aquí. ¿Qué tipo de lucha? No, nada mal. Nos mantuvimos limpio, nos estamos bien. Si te lo dices, Abba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Jajaja ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¿Sabes lo que? No lo sé. No puedo creerlo. ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a matar al malo, tu ratón animal! ¿Quién es lo que estás hablando? ¡Nosotros! ¡No estoy hablando con nadie! ¿Qué ha dicho? ¿Qué? ¡Me dije ¿Qué ha dicho? ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, señor! ¿Qué? ¡No puedo creerlo! Oye, tío. ¡Lenny! ¡Bastard! Ha ha ha! Found you, Lenny. Lenny? Maybe you should switch to water, my friend. No way. Lenny! How many do you have pal? Wow! o sea que está en el segundo piso vamos a ver todo por ti, Lenny me parece como Lenny para ti damn it, Lenny, stop the slumping off on me just go home, will you off the way you go you look good, you're a good friend to me, aren't you cheers cheers not you again cheers 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 ¡Waah! ¿Que te supplemental? WTF Si ahora el sheriff nos esta buscando tenemos que darle pero de alma a ese hombre y qué bueno que nos vestimos para la ocasión amigos ahora se viene la resaca genial sin armas sin resistencia hasta el tope por dios santo vamos con eso necesitamos un poco de esto ahora se va ahora se va Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puedo creerlo. Vamos a dirigirnos primero a... Mirador de herradura... Necesitamos nuestro caballo, por Dios santo. Y ya saben chicos... Beban con precaución, sean responsables... Vamos a aprovechar para aumentar la resistencia... Ya que... Se escuchan muy cerca los disparos... Ni el arco llegamos a tener... Por Dios santo... No puedo creerlos... 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 Vamos a llevar un caballo... Gracias por ver el video. 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 Bueno. Bueno. Peor es nada. No. 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 Está el desmadre que se han dado es Len y Arthur. ¡It's me! ¡Wondered when you'd roll back in! ¡Yup, ¡yup! ¡Mr. Morton! ¡Yes, Miss Grimshaw! ¡Mr. Reskins gave me a message for you! He said, when it was convenient to head into Emerald Ranch. He's looking at a few business things there. Ok. He'll find something, too. He always does. Will you be there on this morning? I'm always well, Miss Grimshaw. ¿Dónde está nuestro sombrero? No. 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 como el de pistola como siempre es muy fuerte, ¿no? Depende, ¿por qué? ¿Te sientes feliz? ¿Te? Bueno, para mí, al menos seis generaciones se nacieron en la cadena y por los últimos tres años he estado corriendo desde cada caballero y luchador al norte del río Lanahasse. Así que sí, me sientes feliz. Soy la vida y la vida. Eso es una manera de ver cosas. Pero también estoy miedo. Y en este juego, tienes que tener ganas y ganas. Y la estupidez. La estupidez de la trinidad. Luchas, habilidades y solo una dosa de estupidez. ¡Vale! No eres demasiado viejo y demasiado lento hasta ahora. Como deseas. Sabes, deberíamos ir a volver a esa montaña un poco y hacer Jenny una granada. Algo de la noche. ¡Vale! 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 No se siente así. Solo un poco de dólar. Estoy cortado. Estás perdido. O sea, voy a probar a alguien con un corazón. Lo haces. Ok. Vamos a dormir. ¿Dóminos? Sí, bien. No. No creo que los diáminos sobrevivearon Blackwater, pero mi ropa no lo hizo. Ah, sí. Pensaba que algo parecía diferente. Bueno, lo he robado. Y intentaba vender otra cosa fácil. I'll keep my outfit too. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tienes que involucrarse en este negocio con yo y Anthony Foreman en la ciudad? Sí. Ah, bien. Bien, bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Si, vamos a hacerlo en el siguiente capítulo de todas maneras En cualquier momento se corta el video y voy a poner a grabar A ver, quiero hacerlo En cualquier momento se acaba el video y voy a volver a grabar Otra vez más Ya serían tres capítulos hoy día que estoy haciendo seguidos Los voy a repartir uno mañana O dos mañana O capaz los tres No, uno por día O uno en el día y el otro en la noche Si, eso es lo que pienso hacer Uno en el día y el otro en la noche Creo que va a ser lo mejor Vamos a ir No, uno en el día y el otro en el día No, uno en el día y el otro en el día No, uno en el día No, uno en el día y el otro en el día vamos a ver si también dejamos un poco de comida vamos a hacer así hasta donde quede el vídeo y lo volvemos a recargar o lo podemos hacer en el siguiente capítulo vamos a ver No, vamos a cobrar las leves, listo, hasta donde quede el video y sigo grabando de nuevo. Así sean tres, cuatro capítulos. ¿Vale? Vete a ver en esto. Vete a ver en esto, mi amigo. Vuelve. La naturaleza nos da hermosa. ¿Vale? ¿Vale? Vuelve. ¿Vale? 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 ,"¿Vale?" Si te pasa. ¿Vale? vamos a ver si encontramos también un animal para poder cazar eso quiere decir que también nos tenemos que encargar de darles de comer y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Now, you remember where you keepin' that silver? Potcebuje trochę czasu, znajdę ci pieniądze. No, still don't understand you. Where is the money? Gold. Dollars. No, 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 no. No, 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 no. Please, no. No hay dinero. pero tengo esto es bueno es bueno es es un chavo, si tengo tus cosas ok tengo algo aquí o allá si bueno nos toca saquear la casa no 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 si 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 ok ok te preguntes si 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 se si no si si si